Y él, es el señor Beck. ¿Tío Ben? ¿Cómo? No importa. Peter Parker, me da gusto conocerte. El señor Beck es de la Tierra, solo que no de la tuya. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Creí que era solo una teoría, digo, esto cambia completamente como percibimos la singularidad inicial. Estamos hablando de un sistema de inflación eterna y del cómo afecta a la cuántica. Es una locura. Lo siento. Es que es algo cruel. Solo hagámoslo, tigre. No. 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 No.